Si quieres verme sube, no ves que tengo la cabeza en las nubes Y perdí la costumbre de meterme donde están las multitudes Conozco mis virtudes, en mis puntos flacos y mis aptitudes Te lo diré en resumen, a los malos modos me chocas inmunes Tú ves un resfandor, yo noto una superfuerza en el interior Una bola de energía que da calor, una carga de explosivos de coma 2 Tú notas un temblor, yo noto dentro el arranque de mi motor Vengo a saquear lo que tengo alrededor, yo soy el león y yo soy el cazador Ciertamente antisocial, si no me gusta soy brutal Me cuesta entender a la gente en general, pero si atacas a los míos soy letal La matriarca de mi tribu, que se extiende como un virus Tipo ninja con sigilo, te enserta con exactitud Si quieres verme sube, no ves que tengo la cabeza en las nubes Y perdí la costumbre de meterme donde están las multitudes Conozco mis virtudes, en mis puntos flacos y mis aptitudes Te lo diré en resumen, a los malos modos me chocas inmunes Especial, gusta lo que tengo porque es especial Que entre canciones clones soy original Que lo que sale de mi boca es natural, muy real Es odiarme o amarme, no poder ignorarme Ser adicto a escucharme y desear tenerme Te advierto colega que soy como la mala hierba que nunca se muere Me puedes arrancar de la tierra que a la vez sigue en terreno como es fuerte Por favor no me molestes, durante unos cuantos meses Estaré constantemente, en spot y con mi gente Si quieres verme sube, no ves que tengo la cabeza en las nubes Y perdí la costumbre de meterme donde están las multitudes Conozco mis virtudes, en mis puntos flacos y mis aptitudes Te lo diré en resumen, a los malos modos me chocas inmunes Calidades, cerquedades, resistencias, insistencias Haber pagado caro tantas consecuencias Haberme cuestionado tanto a mi existencia Qué imprudencia La frecuencia Con la que te timan por las apariencias Prohibitiva como Cartier Selectiva en lo que hago y con quién Prefiero no hacer que no hacerlo bien Mate a la niña para hacerme mujer Yo soy la reina que en este ajetrez Rapeo y canto con igual fluidez Qué exquisitez Magna de la cabeza hasta los pies Si quieres verme sube, no ves que tengo la cabeza en las nubes Y perdí la costumbre de meterme donde están las multitudes Conozco mis virtudes, en mis puntos flacos y mis aptitudes Te lo diré en resumen, a los malos modos me chocas inmunes Es norico Santa Flores Magnos Rememere en el ¡Suscríbete!